Esta parchado el corazón aún no ha sanado Son evidencias del amor y sus estragos Dicen que dices que de mi te has olvidado No me has podido y más y más yo te he extrañado Ya que hasta el cielo bien lo sabes yo te he amado Y desde el cielo ahora me dejaste tirado La vida sigue pero no estás a mi lado Y es imposible no sufrir por este engaño Dicen que dices que hoy de todo tú has gozado Atos y lujos hoy que no estás a mi lado Yo te confieso que esto duele demasiado Soy inocente y yo ni sé que estoy pagando Que esta parchado el corazón se ha desangrado Sigue vigente el dolor y los estragos Y aquí andamos Ya que hasta el cielo bien lo sabes yo te he amado Y desde el cielo ahora me dejaste tirado La vida sigue pero no estás a mi lado La vida sigue pero no estás a mi lado Yo te confieso que esto duele demasiado 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 Yo te confieso que esto dueleョ